Soy Olatz González Abrisqueta, soy profesora de la Universidad de la UPV en Antropología y he venido a hacer una visita experimental en la exposición Contornos de lo Audiovisual. Bueno, yo he hecho un poco lo que las comisarias han hecho con lo audiovisual, o sea, un poco dar una vuelta alrededor de lo que es lo audiovisual, yo he intentado dar una vuelta alrededor de lo que es el ojo en Occidente, el ojo y la voz, como dos elementos fundamentales de lo que constituye lo audiovisual. Y desde ahí he ido a mi disciplina, a la antropología, y ver un poco qué se puede decir desde ahí, tocando alguna de las piezas que hay dentro de la exposición. Bueno, la propuesta, cuando Leire me hace la propuesta, me parece un reto en el sentido de que desde luego nunca he hecho nada parecido, utilizar material que otra persona ha decidido colocar y utilizarla para apoyar un discurso, lo que he hecho es dejarme llevar. Desde la primera obra que hay en la exposición, pues se me ocurrió una idea en relación a esta idea de la mirada y del sonido, etcétera, etcétera, y bueno, he ido viendo cómo se enlazaba en mi cabeza y cómo se enlazaba un poco con las piezas que hay dentro de la exposición, y no tengo ni idea cómo va a salir, no sé cómo va a salir. Gracias. 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 Gracias.